Niñas, dejen de darle privilegios de novia a alguien que no es su novio todavía. Deja de darle los beneficios de la cuenta Premium si todavía está con la cuenta gratis. ¿Qué tal mis compasantes? Que nada, me gustaría agradecerles todo el apoyo que me han brindado. Vamos a crear una nueva serie de videos en los que vamos a analizar el comportamiento y naturaleza femenina. Vamos a ir desmenuzando y comprendiendo la forma en la que la mujer se comporta. Y me gusta mucho esta creadora de contenido ya que nos muestra mucho la forma en la que piensa la mujer. Y vamos a ir resaltando varios puntos conforme vayamos avanzando. Nuevamente menciono que esta es la primera parte, así es que no se les olvide suscribirse, comentarle y darle like. Esto va a permitir que este tipo de contenido llegue a un mayor número de personas. Así es que comencemos. Niñas, dejen de darle privilegios de novia a alguien que no es su novio todavía. Deja de darle los beneficios de la cuenta Premium si todavía está con la cuenta gratis. Yo sé que a mucha gente le va a calar esto y probablemente me llegue un chingo de hate. No me importa, dense. Pero es que tenemos que entender que hay cosas que la gente se tiene que ganar. No les puedes dar todo fácil nada más porque tienen una cara bonita y te dijeron lo que quieres escuchar. Hay una cosa, mis compas. Recordemos que hay tres tomas de decisión en toda relación. Existe la parte del sexo, existe la parte de la relación y existe la parte del matrimonio. Y la única decisión que toma la mujer es sobre el sexo. Y la decisión de la relación y el matrimonio es tomada por el hombre. Ahora, para que una mujer te voltee a ver es porque tú debes de traer algo a la mesa. Y tú a una mujer ya la llevaste a la cama es porque tú ya hiciste, tú ya te probaste con la mujer. Ahora, si una mujer lo que está buscando es una relación o el matrimonio, es la mujer la que se tiene que probar contigo. Es la mujer la que te tiene que demostrar que se tiene que ganar su lugar como tu pareja. Se debe de ganar su lugar como tu esposa porque esas decisiones las toma el hombre. Y por eso vemos a tantas mujeres allá afuera quejándose, teniendo relaciones de 5 o 6 años en donde el hombre no les entrega el matrimonio. ¿Por qué? Porque no se han probado con el hombre. Tienen este tipo de mentalidad. Así es que continuemos. Y no es que los tengas que poner a prueba, tampoco es que te tengas que hacer la difícil o la derrogar. Es simplemente que requiere esfuerzo, congruencia, constancia y reciprocidad entre muchas otras cosas para que se pueda ganar este paquete premium. Y la persona tiene que... La reciprocidad siempre debe de existir en cualquier relación, tanto por parte del hombre como de la mujer. Comprarlo, no de a gratis, güey. La gente que te diga, no, no lo hagas, está mal porque entonces te van a empezar a ver como un trofeo y cuando te consigan se van a aburrir y te van a botar. Te están manipulando y mintiendo. Te lo dicen... Hay mujeres que se colocan desde un punto como un objeto. Las mujeres que desde un principio te dicen, ¿sabes qué? Cómprame esto, invítame a tal lugar y todo esto. Entonces, el hombre lo único que ve es a una mujer que se está objetualizando y que prácticamente en el momento en el que se la coche, pues la va a descartar de inmediato. Porque un hombre no tomaría en serio... Un hombre que realmente tiene una autoestima alto y que se valora, no va a andar con una mujer que se objetualiza y que se pone en un pedestal. Para que sea más accesible, tener lo que sea que tú puedas dar. Hoy en día nadie se esfuerza, güey. Ya quieren todo así, cabrón. Y las personas que te vean como un... Eso es por parte de la mujer, porque el hombre, para que una mujer te voltee a ver, reitero, para que una mujer te voltee a ver, tienes que traer muchas cosas a la mesa. Un trofeo, güey. Te están objetificando y automáticamente descártalos, güey. No los necesitas. Pero eso no significa que tengas que bajar tus estándares nada más para que la situación deje de pasar. Muchas mujeres sí bajan sus estándares. Es por eso que debemos de aprender a detonar emociones en la mujer. Se han preguntado por qué el Brian tiene tanto éxito con las mujeres. Porque el Brian en ningún momento está buscando su atención o su validación. Entonces, esto... Recordemos que la moneda de cambio con la mujer es la atención. Entonces, tú, cuando le quitas la atención a una mujer, tu atención gana valor. Pero si tú andas de SIMP regalando tu atención y validación a todas las mujeres, pues no tiene valor tu atención porque le estás regalando. Es por eso que tenemos a tantos hombres que los utilizan como cartera o como cajero automático. Y nunca debemos de colocarnos en ese lugar. En el día, cada quien es libre de hacer con su cuerpo y con su vida lo que uno quiera y no está mal. A lo que yo voy es que uno tiene que ser congruente con lo que quiere y lo que hace. Obviamente, esto es para cuando tú quieres una relación y estás saliendo con alguien. Es completamente válido que no quieras y que digas, güey, quiero hacer de mi culo un papalote y andar con uno y con otro. Totalmente. La mujer utiliza sus veintes para salir con el clásico Brian, que lo único que va a hacer es dañarlas emocionalmente. Pero eso sí, a los 30 es una historia totalmente diferente. Ahora sí, la mujer está buscando al hombre bueno, al hombre proveedor, porque debieron haber pasado por todos esos hombres. Debieron haber incrementado todo ese kilometraje para darse cuenta de que lo que realmente quieren es a un buen hombre. Un discurso manejado a conveniencia de la mujer. ¿No les parece así? Súper válido. Todas lo hemos hecho en algún punto. Lo que voy yo es, planteate que lo que tú das tiene un valor y tiene un peso, que no cualquiera puede tener acceso a él fácil y rápido. Hasta que se lo merezcan, hasta que lo hable contigo, hasta que se comprometan. ¡Hey, niña! Si una mujer busca una relación o un matrimonio, ella se tiene que probar con usted, mi compa. Ella se tiene que probar con usted. No se le olvide eso. Nos pongan atención y tomen nota. Vamos a hablar de otra técnica subliminal para meterte en la mente de las personas. A muchas de nosotras nos encanta bajarle el ego a los güeyes, ¿no? Nos hace sentir poderosas, nos encanta. Pero a veces es recomendable subírselos. Porque mira, no hay nada más vulnerable y fácil de manipular que un güey que cree que te tiene. Si sabes cómo hacer que un hombre piense que estás a su disposición y le vendes el cuento de tal manera en que se lo cree, ya ganaste. En el momento en el que tú quieras. Cuando una mujer tiene un deseo genuino hacia el hombre, siempre va a estar a tu completa disposición. Y yo ponía este ejemplo en otros videos en los que menciono que una mujer que tiene un deseo genuino hacia el hombre está dispuesto a ir un miércoles, un miércoles a las 3 de la mañana, trabajando en jueves, estando en su periodo, a ir a la casa de un hombre para satisfacerlo, ya sabemos de qué forma, solamente para mantener a su hombre feliz. Cuando existe un deseo genuino por parte de la mujer, ella está dispuesta a hacer cualquier cosa. No se les olvide eso, mis compas. Retirarte o mandarlo a la chingada se terminan invirtiendo en los papeles. De verdad es que se encaprichan como niños chiquitos que quieren un juguete nuevo. Y una forma para hacer... Los hombres que se encaprichan son los hombres a los que realmente no quieren. Son los hombres que frenzonean o son a los hombres que... a sus orbitales que mantienen ahí. Porque recordemos que la mujer juega para no perder y el hombre juega para ganar. Esto es hacerles pensar que es tu primera vez en algo. Es la primera vez que te enamoras. Es la primera vez que terminas. Que te... ya sabes. La primera vez que le cuentas eso que le estás contando a alguien. En fin, la lista sigue y los posibles escenarios son infinitos. Al hacer esto, estás oprimiendo una fibra muy sensible en el cerebro de los hombres. Por alguna razón, les encanta hacer la primera vez de algo. Y después las mujeres mencionan que el hombre es el manipulador. Cuando las mujeres son unas maestras de la manipulación. Y podemos ver mucho contenido en el que las mismas mujeres les enseñan a otras mujeres a manipular al hombre. Por eso muchas mujeres utilizan el sexo como una forma de manipulación hacia el hombre. Los hombres somos muy competitivos en el trabajo, somos muy competitivos en el deporte, somos muy competitivos en muchas cosas. Pero en la parte de relaciones, los hombres no lo son. Los hombres que realmente tienen una autoestima alto, nunca van a competir por una mujer. Y normalmente un hombre de alto valor siempre va a tener muchísimas opciones. Siempre las mujeres son las que los buscan. En el caso de la mujer, las mujeres sí son muy competitivas entre ellas. Y lo podemos ver claramente cuando una mujer casada, cuando una mujer se mete con un hombre casado. O cuando una mujer le baja el novio a su mejor amiga. Recordemos que la mujer quiere al hombre que todas quieren, pero que el hombre las elige a ellas. ¿Se dan cuenta de esto? La mujer es muy competitiva. Y para poder sobresalir entre todas esas mujeres, pues tienen que competir con todas ellas. Y ellas son las que tienen que buscar al hombre, no el hombre a ellas. El estar diciendo, es la primera vez que gracias a ti me pasa algo, o la primera vez que hago esto con alguien, los hace sentir como que ya no hay esta competencia. Hay que tener cuidado con esta técnica, porque si lo haces con todos los que llegas a conocer, te van a capar y te vas a ver extremadamente falsa y vas a quedar muy mal. Igual no lo hagas en todos los aspectos, no le digas que es tu primera vez en todo. Con una vez que lo hagas en algo en específico, créeme, ego boost en chinga. De nada. Gente, ¿cómo están? Regresamos con los estándares que tengo y no pienso cambiar. Mis no negociables amorosamente hablando. Vamos a empezar. Primero que todo en esta lista, tiene que ser alguien que... Recordemos que la mujer está dispuesta a romper sus propias reglas cuando tiene un deseo genuino por un hombre. Que tenga inteligencia emocional y madurez. Que esté disponible emocionalmente. Ya salí con muchos, muchos niños. Que son eso, niños. Y es muy desgastante. No quiero salir con el típico güey orgulloso, el típico güey que no sabe hablar de cómo se siente, que prefiere alejarse en vez de hablar las cosas, no gracias, ya salí por algo. Y sigo sanando igualmente por algo. Quiero que la persona... Sigue sanando porque las mujeres utilizan sus veintes para ejercer su libertad sexual y ser dañados por el clásico Brian. Pero eso sí, una vez que ya han pasado por una gran cantidad de Bryans, ahora sí, requieren a un hombre bueno y ahora sí elevan sus estándares. Es la máxima potencia cuando ya han perdido mucho valor dentro del mercado sexual. Ya que sabemos que el pico de la mujer dentro del mercado sexual se encuentra entre los 18 y los 28 años de edad. Con ese mismo interés de querer sanar y mejorar como ser humano. Siguiente. No doy segundas oportunidades hasta que te las ganes. Y no me refiero en cosas que se pueden tolerar. O en cosas que cualquiera la puede cagar. Y que me hayas pedido perdón genuinamente y lo hayamos hablado, no. Me refiero a cosas fuertes, de calibre. No es que esté cerrada a dejarte entrar a mi vida de nuevo, pero sé que estar en mi vida es un privilegio. Y así cualquier persona debería pensar de su vida. Y no voy a dejar que cualquier persona con el mínimo esfuerzo, el mínimo detallito, se gane un lugar importante. Si no hay... Sí lo hacen. Sí lo hacen cuando un hombre le sabe generar emociones a la mujer. Por supuesto que lo hacen. No hay química. O sea, no nos llevamos bien. No conectamos. No hay click. Después de la segunda, tercera date, ¿o ves de vernos? Híjole, ya fue. Ya fue. No la voy a forzar más. Porque no se trata de forzarla. Se trata de que las cosas fluyan. Y no es que todo tenga que ser un puto cuento de hadas. Pero, güey, tenemos que estar en la misma sintonía. Más o menos el mismo sentido del humor. Mismos intereses, aunque no en todo estemos de acuerdo. Que haya... En esa parte, concuerdo, deben de estar en la misma dirección. O sea, si usted es un hombre enfocado en su proyecto de vida, es un hombre disciplinado, es un hombre trabajador, es un hombre que hace ejercicio, va a querer una mujer que también haga ejercicio, que sea disciplinada, que sea trabajadora. En esa parte estoy de acuerdo. Esa colección, que haya ese click, que haya esa chispa. Y física o sexualmente también tiene que ser importante, pero eso ya es para después. La parte sexual es muy importante. La parte sexual siempre debe de haber una química sexual. Por eso una mujer que se quiere esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, aunque ya no hay muchas mujeres así, pues normalmente eso no funciona. Ok, siguiente punto. Ex. Si acaba de cortar con su ex hace menos de un año, it's a no for me, baby. No, no, no. Necesito que haya superado a tu ex. Si no, de plano, ¿pa' qué? Mejor una bonita amistad y ya. En esa parte estoy totalmente de acuerdo. Siempre se debe de realizar el duelo y no andar como la mujer, que normalmente lo que hace es la clásica tarsanera que va saltando de relación en relación y no se da tiempo para sanar. En esta parte estoy totalmente de acuerdo. Siempre hay que darnos nuestro espacio para sanar. Esto puede tardar seis meses o lo que tarde, pero siempre hay que darnos este tiempo para sanar. Hay muchas mujeres que no lo hacen y lo que hacen es saltar de relación en relación. La clásica y denominada tarsanera. Esta persona con la que salga tiene que trabajar y tener coche. No me interesa en qué trabajas. O sea, te lo juro, me vale cuánto ganas. No me importa qué marca es tu coche. No me importa si es un regalo de tu papá, si te lo compraste tú, lo que sea, pero es indispensable para mí. Porque no quiero estar dependiendo de tus papás para verte, básicamente. No quiero que tengas que depender de su dinero, de que te traigan, de que te lleven. Y por último de esta lista, platos de segunda mesa. Se explica solo. No voy a hacer platos de segunda mesa por más que quiera estar en la mesa. No me importa qué tan bonito me trates o qué tanto me gustas. No soy tu prioridad y soy una opción hasta la vista. Y lo mismo aplica para los hombres. Nosotros debemos de ser la prioridad de la mujer y no debemos de ser su segunda opción. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, mis compas. Les agradezco mucho el apoyo. Saludos cordiales.